Con ustedes, Marcos Huir Buenas noches, Los Ángeles Por donde quiera que yo voy, cantando alegre seguiré Una canción que mi Jesús, me dio cuando me redimió Si me preguntan que por qué, cantando alegre siempre voy Con mucho gusto les diré, es que Jesús me redimió Yo no podría explicar, como mi alma se sintió Cuando mi vida transformó, y de su gozo me llenó Por donde quiera que yo voy, cantando alegre seguiré Y muy feliz proclamaré, es que Jesús me redimió La vida pronto pasará, todas las penas cesarán Y nuestras lágrimas Jesús, con tierno amor enjugará Yo no podría explicar, como mi alma se sintió Cuando mi vida transformó, y de su gozo me llenó De todo el mundo llegarán, los redimidos por su amor Eternamente cantarán, canción de paz y redención Cantando alegre seguiré, por el sendero de la luz Y a los cielos llegarán, acompañados de Jesús Y si lo quieres tú también, podrás la melodía cantar Dios quiere hacerte eterno bien, quiere tu vida transformar Yo no podría explicar, como mi alma se sintió Cuando mi vida transformó, cuando mi vida transformó Cuando mi vida transformó, y de su gozo me llenó Y si lo quieres tú también, podrás la melodía cantar Dios quiere hacerte eterno bien, quiere tu vida transformar Quiere tu vida transformar Para que tehana hacer rompimiento Ah, 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 ah Que se oiga fuerte ese aplauso en Los Ángeles